La parta y hace el esforzo. Joaquín Ramos lo ha explicado muy bien. El juego peligroso, amarilla, si es de cajón. Es una discusión. De verdad, el fondo norte se quedó callado. No, no, es que Lobo flipa. No toca. Es que no toca. Vamos de uno en uno. Lobo. No toca, pero en el campo parece que... ¿Cómo puede decir eso? ¿Le toca o no le toca, Kim? Cristina. Quiero ver otra toma. ¿Otra toma? Hasta que le toque tú vas a seguir pidiendo tomas. Vamos a tomar leche. Vamos a esperar. Otras tomas yo creo que se puede dar o intentar. Hacer un Photoshop. No, Photoshop son otros los expertos en Photoshop. Sí, sí, sí. De momento sí. De momento sí. No tiene por qué haber contacto en la plancha en el fútbol. Ah, y amarilla. Y son rojas sin contacto. Si no pasa nada, decídlo. No pasa nada. Kim tiene razón. Tú entras con la pierna así. Pero es amarilla. Es amarilla, decídlo. No puede ser roja si no le tocas. Se pueden mentir o manipular. Pero roja si no le tocas. Ellos están avergonzados. Ellos están avergonzados. Ellos están avergonzados después de ver esto. Ellos están avergonzados después de ver esto. El gol de Messi no lo han dado en Argentina. ¿Quién? ¿Quién? El canal argentino... El canal argentino... El canal argentino...